Buenos días, bienvenidos a Despertar Informativo, el noticiero de la verdad. Les saluda Javier Peregrino. Y hoy tengo el honor de recibir a un candidato presidencial. Javier, es un honor estar en tu programa. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias, Juan José. Bueno, acabas de dejar tu puesto como ministro de finanzas y ahora eres oficialmente candidato a la presidencia. ¿Cómo te sientes? Muy contento, Javier. Muy seguro, con mucha energía y muy motivado para atender las funciones que me esperan. Bueno, tengo entendido que hoy va a ser tu arranque de campaña. Así es, Javier. ¿Tervios? No, Javier, afortunadamente llevo muchos años preparándome para llegar a este momento. Ojalá que pueda cruzar la meta. Y eso me hace estar muy tranquilo. Y todo ha sido motivado por el amor a mi país. Fíjate que según las últimas encuestas, eres considerado como uno de los funcionarios más incorruptibles de México. Me honra saber que particularmente en este rubro estoy a la cabeza. Afortunadamente tuve un padre que fue el general Ricardo Benavides, que me inculcó muchos valores como son la disciplina, el rigor, el trabajo. Pero como columna vertebral, la honestidad. ¿Honestidad? La honestidad. Pero esa palabra en tu boca pesta. Gandhi decía que la honestidad es incompatible con amasar fortunas. Y bueno, es por eso que yo tengo a bien vivir de una forma austera, modesta. Los bienes que tengo son producto 100% de mi esfuerzo y de mi trabajo. Y yo un servicio de lavado de dinero muy eficiente, Juan José. Que no se te olvide. Supongo que en el evento de hoy vas a presentar algunos puntos importantes de tu campaña. Así es, Javier. Quiero hacer un paréntesis y subrayar de lo que voy a hablar ahora. Y voy a utilizarte a ti como referente. Desgraciadamente, Javier, tú viviste un evento muy violento. Tristísimo. Una pesadilla. Yo no querría que nadie en este país tuviera una experiencia como la que tú tuviste. Y voy a abocarme a eso. El principal punto en el que yo quiero trabajar es en erradicar al 100% la delincuencia. Y no me refiero únicamente al delincuente común, al secuestrador, al narcotraficante. Me refiero también a la delincuencia de cuello blanco. Tus palabras son valientes, Juan José. Denotan tu compromiso. Mira, Javier, lo que yo ofrezco no se aprende en ningún lado. Eso se trae desde la crianza. Oye, a propósito, ¿cuál consideras que es tu mayor valor como candidato? Pues mira, yo le diría a los votantes que al hacerme el favor de su voto, ellos obtendrán a cambio al candidato más capacitado, con más experiencia y con más compromiso para sacar adelante a este país, que es el suyo. Entonces, ¿tu mayor valor es tu trayectoria? Bueno, los mexicanos saben ya cuál es mi trayectoria. Creo que lo más importante para mí, Javier, es la familia. Y la familia se genera con los valores de los que he venido hablando. La honestidad, el amor, el respeto. Construí mi familia basándome en esos principios. ¿Por qué la familia? ¿Por qué se pasa? Bla, 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 bla. Tus palabras no valen nada. ¿Qué me haces? Tus palabras... ¿No más? No, gracias, Javier. Tus palabras de nadie valen nada. ¿No estás viendo la entrevista de mi papá? No creo que ya acabó. ¿Tú la viste? ¿Qué te pareció? Bien. Es un problema con la red de ese sonido. No, 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 Ricardo. Yo lo veo. Yo veo esto. Sigues en contacto con tu amante, ¿verdad? Ricardo, hay cosas que no entiendes. Claro. No entiendo cómo te puedo perdonar mi papá. Mira. Si a mí me hubieras hecho eso, te hubieras corrido de la casa. A ver, Ricardo. ¿Qué, me vas a pegar? ¿Otra vez? Sí, está perfecto. Gracias, ¿eh? Estaba revisando el horario de... de tu especial de conocer a tu candidato. Hacía tiempo que no te veía. Bonito tu look. Gracias. Yo la primera que me lo dice. Si por mí fuera no trajera el guante. Cuando estoy a solas me gusta verme la herida. Es un recordatorio de que soy un sobreviviente. Es un dedo cortado. Puede ser. O puede ser que lo digas porque tú no tienes ninguna marca que presumir. Sí, seguro es eso. Adiós. Oye, también voy a hacer el especial de cabello. Imagino que tendrás algo para motivarme, ¿no? Para seguir el guioncito que me va a llegar para la entrevista. Sí, tal vez. Parece que hacernos esperar es también parte de las funciones del nuevo ministro. La subnormalidad y el poder son la peor caminación posible. Va a ser muy difícil lidiar con todo esto, ¿no? ¿Es mi imaginación o lo estás defendiendo? Pónganse sus zapatos. Cualquier estará igual. Es que ese es el problema, Sol. Que este puesto no es para zapatos. Es para alguien con tacones. Oigan, ¿ya vieron? La entrevista de Benavides y Peregrino es trending topic en las redes sociales. Sí, mira, ¿ves? Chame Casilda hicieron muy buen trabajo. ¿Les gustan? Ay, qué lindos. Es un obsequio para Juan José. Se las quiero regalar ahora para su evento cuando arranque la campaña. Lindo detalle. ¿Cómo vamos con los pendientes? Bien. El informe está casi listo. ¿Casi listo o listo? Nada más me falta una estadística que me tienen que mandar. Sol. Sé que escoger el barniz para tus uñas o enchinarte las pestañas toma tiempo, pero eso es justo lo que no tenemos. ¿Y tú, Lola? Eh, ya te envié lo que me pediste. Nada más falta la segunda parte. Por favor, iniciativa. Lola, iniciativa. Eso es lo que le hace falta en este equipo. Todos lo quieren ahí, peladita y en la boca. Poco más de iniciativa. ¿Y tú qué vas a hacer, Porfirio, mientras nosotros resolvemos el trabajo del patrón? Redecorar tu oficina. Me has dado una muy buena idea, Ana. Muchas gracias. Y con más compromiso para sacar adelante a este país, que es el suyo. Entonces, tu mayor valor es tu trayectoria. Y entonces, pensaste. Chema, por supuesto que estaba pensando. Chema, soy el candidato a la presidencia de este país. No soy ningún idiota. Juan José, ¿sabes qué es lo que pasa cuando alguien tiene que pensar mucho después de que le hagan una pregunta? ¿Sabes qué es lo que pensó todo el mundo que te estaba viendo en televisión durante esos seis segundos en los que pensabas? Que estabas elaborando una respuesta. Y la gente solamente elabora una respuesta cuando busca una mentira. Ok, Chema. Mi siguiente entrevista va a ser impecable, te lo prometo. De acuerdo. Muchas gracias. Ya está todo listo para el estadio. Sí. Se han hecho entrega de impresiones en gran tamaño, de gorras, camisetas, banners... Mierda. ¿Algún problema? ¡Gracilda! Por favor. ¿Tenemos un equipo de analfabetas? No, tenemos no. Fue tu equipo el que cometió el error, no el mío. Chema, Childa, le recuerdo que los dos forman parte de mi equipo. Si uno comete el error, se refleja automáticamente. Juan José Benavides. Yo sí confío porque él sí no cumple. ¿Pero qué es esto? Hemos anunciado esta campaña a nivel nacional, casi en la insolamente cuestión de horas. Millares de ejemplares van a estar en un estadio repleto de gente. Nos hemos gastado millones de pesos para nada. No, hay que cancelar el evento. No podemos. Lo siento, Juan José, no se puede cancelar. Han citado a todos los medios, los dirigentes de los sindicatos, todos los sindicatos, los militantes del partido... Childa tiene razón, no podemos cancelar. La oposición podría utilizar la cancelación para hacernos trices, Juan José. Bueno, pues entonces se reimpriman todo. En solo dos horas, imposible. Chema, Childa, no para que me vengan a decir lo que es imposible, para que resuélvan. Sí, resuélvanlo. Y quiero saber quién es el responsable. De acuerdo. Haremos todo lo posible para saber quién es el responsable. Creo que lo más importante para mí... En momentos así es cuando baja tres rayitas, mi fe, en la humanidad. ¿Sí? ¿A poco crees que Benavides es humano? No, claro que no. Sé que es una rata. Lo que me sorprende es que después de años y años de personajes como Benavides saliendo de sus cloacas para proclamarse gobernadores, la gente siga quedándose callada. No solo no dicen nada en su contra, sino que además gritan a favor. ¿Y nosotros cómo vamos? Medios confirmados. Fernanda está hablando con los sindicatos liberales, algunos voluntarios. Y bueno, se ha invertido una cantidad fuerte en la remodelación del deportivo. Aún así, lo nuestro va a ser unos 15 años de pueblo, comparados con el despilfarro de Benavides. Tenemos ojos en su evento, ¿verdad? Ojos y voces. Hay toda una fila de manifestantes alrededor del evento. Nosotros proporcionamos el transporte. Bueno. Perdón. Dime que ganó México, por favor. Dame una buena noticia. Mejor que eso. Esto es un chisme que me acaba de confirmar un amigo que tiene una imprenta en la pensita. Benavides porque él sí no cumple. Oye, esto sí que es una buena noticia. Buenos augurios. Chema, ¿qué se sabe? El encargado de la imprenta dice que ayer habló con una mujer de aquí y que ella autorizó la impresión. Ok. ¿Saltándose de tu autoridad? ¿Una mujer? ¿Te dio nombres? Sí, una tal Rocío Sánchez. ¿De tu equipo? Vamos a ver, Casilda. Yo he investigado personalmente a cada miembro de mi equipo. Les he pedido historiales laborales, aspiraciones. Les he pedido sus contraseñas en redes sociales. ¿Qué más puedo hacer? ¿Y eso qué? O sea, solo porque los estoqueaste en Twitter crees que puedes saber si iban a fallar o no. No, pero me resulta difícil de creer. Y a pesar de tu incredulidad, nosotros estamos aquí atados de manos por culpa de un agente de tu equipo. Chema, investiga quién es. Córrela, ¿sí? Y evita que se vuelva materia política. Juan José, he estado pensando una solución. Quizá es un poco ortodoxa, pero puede funcionar. Bueno, pues TikTok, barajas. Ya están llegando los voluntarios al estadio. Están esperando sus lunches y sus refrescos. Propongo salir sin propaganda publicitaria. Chema, eso me parece absurdo. A ver, explícate. Sé que puede parecer una locura. Pero ahora mismo Cabello y toda su gente estará llenando de pancartas y carteles el polideportivo ese cutre donde va a iniciar la campaña. Eso solamente significa un gasto innecesario. Nosotros somos la campaña de la transparencia y de la austeridad, donde no hay cabida para la basura. No tenemos ese gasto, Juan José. Vamos a hacer de nuestro defecto nuestra mayor virtud. Muy bien, bueno. Visto desde ahí, no parece tan descabellado. Sí. Ok. Voy para allá. Los dejo. Encárguense. Sí. Es una pena tener que despedir a Rocío Sánchez. ¿Sabías que tiene dos hijos? Bueno, pues adopta uno y le quitas la mitad de la carga. Pues la despedimos y la pagamos una indemnización. ¿Te gusta? Veo que por fin lo lograste. Lo estoy logrando. Igual que tú. Solo espero que el precio de todo esto no lo tengas que pagar con monos personales. A ver. Tú y yo ya habíamos quedado. Que no iba a pasar nada entre Porfirio y yo. Y no va a pasar nada, no te preocupes. No te preocupes. Oye. ¿Lo has hecho en la oficina? A ver, solo espérate. Voy a entrar a alguien. ¿Y qué? Que entre alguien. Es mi prometido, no tiene nada de malo. Además, ¿qué? Nos la pasábamos muy bien antes, lo hacíamos todo el tiempo. Tenemos un acuerdo. No te preocupes que no lo voy a romper. Lo que pasa es que me gustas mucho y te extraño. Por favor. Ay, perdón por entrar sin avisar. ¿Puedo regresar después, eh? Estela, no te preocupes. ¿Qué pasó? Ya llegó el dossier de Francia. Y pueden traer casi todo desde allá. Va a ser una boda maravillosa. Ay, los dos tan guapos, tan exitosos. Se ven muy bien juntos. Es más, hay una especie de complicidad tan peculiar entre ustedes que... Podrían parecer hermanos. Estela, ¿me puedes dejar sola con él, por favor? Perdón, con permiso. Gracias. 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 Claudia. Es que me urgí hablar contigo porque... Fíjate que le mandé un mail al supuesto Adolfo y ya, y ya me contestó. ¿Te respondió? ¿Y? ¿Qué te dijo? Pues nada, dice detalles, me explica cosas, pero... No sé, o sea, a veces sí pienso que es Adolfo y a veces no. Estoy... Estoy muy confundida. No, no, no. A ver, tranquila. Yo estoy con muchísimo trabajo, pero... Puedo hacer algo para tratar de escaparme. ¿Te parece? Por favor, te lo pido porque sí necesito una opinión objetiva en todo esto. De verdad siento que me estoy volviendo loca. No te preocupes. Nos vemos más tarde. Te llamo, ¿ok? Gracias. Para que te lo pongas en el evento, corazón, te va a encantar. ¿Ahora también me vas a escoger la ruta? No, no, amor. Pero mira, es mi primer acto de campaña y es importantísimo que demos una buena impresión. Y tú estás asumiendo que yo quiero seguir siendo parte del show, ¿verdad? No, amor, mira. A estas alturas ya no se trata de querer o no querer. De aquí en adelante tu función será estar siempre a mi lado. Y bueno, es importantísimo que a cada paso los votantes reconozcan en ti a una flamante primera dama de México. Claro, ¿no? Muy sonriente y muy calladita. Sí, mi vida. Bueno, aunque esa es una virtud que se cultiva con trabajo. Y bueno, pedírtelo a ti sería tanto como pedirle a un gatito recién nacido que no me aullara. Pero inténtalo. No, no te entiendo. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué si te avergüenzas tanto de mí? ¿Por qué? ¿Por qué quieres estar a mi lado? No, mi vida. Estás malentendiendo. Yo no me avergüenzo de ti. Por el contrario, me encantaría que fueras como una reina al evento para que tus amigas del patronato se quedaran con la boca abierta. Justo por eso me gustaría que llevaras tu collar de perras que te regale. Y en cuanto a tu peinado, no te preocupes. Entonces, contraté a un estilista de las mejores de México. Entonces, te va a dejar muy linda. Te va a diseñar un loco bonito. ¿Sabes? No quiero nada corriente. Entonces, tú relájate y despreocúpate. Te van a dejar como una reina. ¿Ok? Ok. Ok. No lo creo. No lo creo. Bueno, Jerry, como quedamos, quiero las dos unidades de grabación pendientes y a la mitad al público una nada más. Lulu, porfa, estate súper pendiente de las redes sociales, ¿ok? Gracias. Gracias. Bueno. ¿Fuiste tú? Mira, no estoy para acertijos, ¿ok? ¿Te reirás? Así que si necesitas algo, me puedes buscar el próximo sexenio. Oye, la maravillosa frase de él sí y no cumple es un poema. Lo que no me explico es cómo es que sigues trabajando ahí porque no te han corrido. ¿Y acabaste? Porque yo sí, ¿eh? Tengo muchas cosas que hacer. Hablamos luego. ¿Tú crees que esté muy soleado? Ay, Sol ya deja la sombrilla de lado y mejor ponte una de las gorras que nos dieron para la campaña. No nos van a obligar a usarlas, están espantosas. Ay, qué sé yo. Mira, yo por mí ponte un calzón en la cabeza o el brasier de fuera, pero eso sí, que combine con los colores del partido. Ah, y espero que hayas invitado familiares y amigos, esos que les gustan a loncharita con sándwiches y servilletitas. Porque si no, te lo voy a tener que descontar de tu quincena. Pero ¿quién te dice a ti que a mis amigos les gustan esas cosas? Lo que sí que escuché, que por cada empleado que lleve cinco personas, les dan un boletito para una rifa de una camioneta. Van a ir muchas personas entonces, ¿no? Y bueno, si multiplicas el número de empleados por cinco y le sumas algunos simpatizantes, pues eso dará un promedio de nueve mil personas. No está nada mal. Porfirio es un cerdo. Bueno, traemos cara de haber dormido en la pura puntita toda la noche, ¿eh? De la cama. Porfirio le va a durar muy poco el gusto, es re improvisado, no tiene madera, tampoco los tiene bien puestos. Pero sí para otras cosas. Acaba de querer manosearme en su oficina. ¿Qué? Sí. Incluso me llegó a decir que me quitara los calzones, que él tenía todo el derecho porque es el jefe. Así que el César se quiere convertir en Calígula. Ya se le ha tardado en que se le calentaran las pocas neuronas. Eso se llama abuso de poder. ¿Y tú estás segura que te quiso manosear o estás alucinando? Sol, claro que estoy segura, no soy idiota. Ana, hay que hacer algo. Este hombre piensa que nosotros somos su amén. A ver, Ola, si me lo dices a mí para que yo haga algo, no pienso perder el tiempo hablando con un animal. En todo caso, lo haré con su amo. Ya, si es necesario, intervendrá su domadora. Bueno, qué maravilla. No faltó la S de Benavides. Tampoco faltó la O de Confío. Porque él sí no cumple. José María, en esa imprenta tenemos un aliado incondicional. Es una belleza, un poema. ¿Y si alguien de la campaña lo permitió? ¿Y de quién sospechas? Tengo una sospecha casi segura. Casilda Barreiros. ¿Casilda Barreiros? No, no creo. Aunque claro, después del secuestro, yo estaría como ella un poquitín molesto. ¿Y cómo va todo lo demás del evento? Todo está listo para que Juan José Benavides se pare delante de miles de personas y les cuente sus planes de futuro para este país. Pues no te llames a sorpresa si en ese estadio empieza a oler azufre. Juan José nunca ha estado en un puesto de elección pública, Leo. Todavía es probable que tropiece. Sí, bueno, hay muchas probabilidades de que le sigan metiendo el pie. Pero, ¿cuántas veces las probabilidades han caído de nuestro lado? Muy pocas. Y esto, esto verdaderamente es un poema. Ya no más. Porque él sí no cumple. Es una pequeña, pero muy bonita Victoria, ¿no? Disculpe, licenciada. Ahora no, Estela. Estoy muy ocupada. Tengo que salir. Es su hermana, licenciada. Está allá afuera y dice que es importante. ¿Por qué la haces esperar? Disculpe. Ana, perdón que venga sin avisar, pero te tengo una noticia súper chila. A ver, Valerí, el chofer me está esperando abajo. Es que pasé mi examen de la universidad. Voy a estudiar medicina. Bueno, ¿y no me vas a dar un abrazo? A ver, supongo que no te vestiste de Lolita o le ofreciste lana al director para que te aceptara en la universidad, ¿no? Ana. Bueno, sí, es que siento algo aquí bonito. Bueno, es porque como tenemos un lazo familiar, es casi como si yo lo hubiera hecho. Bueno, y que... Perdón. Valerí, ¿no sabía que venías con nosotras al evento? No, no, yo no voy a ir. Le vine a contar a Ana que pasé el examen de la universidad y voy a estudiar medicina. Felicidades. Gracias. De todos los que hicimos el examen, solamente menos de la mitad lo pasamos. ¿En serio? Eso es un gran logro. Ven acá. Ay, qué hermoso cuadro y momento de felicidad. Nos vemos en la noche en la casa. Adiós. Nos vemos. Se nos hace tarde para el evento. Se ve muy contenta. Me da mucho gusto. Sí, solo que ese gusto le va a durar muy poco. Tanto trabajo por tan mala causa. ¿Cuánta gente estará aquí porque realmente creen Benavides? Hola, Lola. Qué mal que pudiste venir. ¿Tenías mucho esperándome? No. Vine unos minutos con Ana que estaba hablando con Juan José. Ok. ¿Tú cómo te sientes? ¿Ya estás preparada para convertirte en mi nuevo rostro? En un momento. Ni me digas que me muerda nervios. Pero ahí es lo que me tiene peor. Lo de... Ajá. Bueno. Quiero mostrarte algo. Pásale. Aquí. Sí. Pásale. Gracias. Cuánto movimiento, ¿eh? Parecen abejitas. Así es, Ana. ¿Que te quieres integrar a la colmena? No, ya bastante tengo con ser la abeja reina del ministerio. Solo quiero hablar contigo. Y yo solo espero que sea lo urgente, Ana, porque estoy atareadísimo. Y si no fuera algo urgente, no estaré aquí. Ana, mira, mañana empieza mi campaña. Tengo muchísimos pendientes. Ahorita no puedo atenderte. Sí, no te preocupes que no te voy a quitar más de cinco minutos. Nada más vengo a informarte que tu chango ya se escapó de la jaula. ¿Chango? ¿Cómo que mi chagón no te entiendo, Ana? Mira, directo al grano. Porfirio. Apenas tiene unos cuantos días en el ministerio. Y digamos que no sabe controlar sus impulsos animales. ¿Y está haciendo gastos indebidos? No, seguramente eso lo va a hacer después. Por ahora ha convertido el ministerio en su propio gallinero personal. Y está pisando a cuanta cosa con teta se le pone enfrente. Ana, por Dios. Conocemos perfectamente a Porfirio. Ana, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo castre o qué? Y bueno, si tienes una pinzita de cejas sería la mejor idea. Y con todo gusto me ofrezco a hacerlo. A ver, Juan José. Le acaba de meter mano a Lola. Y no dudo que tenga otra vez sometida a sol. Ana. Esos abscismes del lavadero, por favor, resuélvanlos entre ustedes. No vengan aquí con esas quejas. Ah, claro. Entonces, calladitas y jódanse. Jódanse. Eso es lo que estás diciendo. No, Anita. Lo que quiero decir es que yo ya no estoy en el ministerio. Estoy en otra cosa. Sí, pero tú pusiste a Porfirio ahí. Tú le diste el poder. Eso es tu responsabilidad. Ana, por favor, considérame un momento. ¿Sí? Durante unas horas voy a arrancar mi campaña en el estadio con todas las miradas de la prensa, con todo el mundo observándome. ¿Sí? No tengo el tiempo para estar pensando en la honra de Lola o de Sol, en su tesorito. No puedo, Ana. Sí, claro. Bueno, ese tesorito te recuerdo que fueron sus nalgas. Y que gracias a ellas, de las reinas, estás en donde estás. Que no se te olvide quién te puso ahí. Pero claro. Justamente hoy te quedaste sin memoria, ¿verdad? Bien. Bueno, pues que tengas un buen día, señor candidato. Mira, aquí están todos los mails que me ha mandado Adolfo. Y en este dice que no viajó directo a la India, que primero viajó a Nueva York y luego a la India. Sí, pero dice que ahora está en la India. Sí. Bueno, en este también dice que... pues que tomemos distancia, que es mejor que ya no nos veamos más. Ay, mira, Lola, yo la verdad no es que me quiera aferrar a él, pero es que hay algo que no me cuadra aquí. No te preocupes, yo puedo averiguar de dónde, de qué lugar del mundo te mandaron estos correos. ¿En serio puedes hacer eso? Sí, claro. Nada más necesitaría que me des tu computadora y el password de tu mail para poder revisarlo. Sí, no te importa, obviamente. No, no, para nada, al contrario. Quisiera salir de dudas de una vez por todas. Sí, digo, igual, tal vez. Y Abolfo está en la India queriéndome olvidar después de todo. Creo que se te olvidó el detalle de tocar antes de entrar. Discúlpame, pero me voy a hablar contigo. ¿Cuál es la urgencia, Sol? Necesito saber si es cierto que te quisiste pasar de listo con Lola. ¿Estás celosa? No. No son celos. ¿Y entonces? ¿A ti qué más te da con quién me meto? Que se me hace muy raro que andes de flor en flor como una adolescente insaciable. Cuando tú estabas con Yalda no te hacía falta nadie más. A ver, Sol, a ver. ¿Desde cuándo te metes en mi vida privada? Desde ahora. Yo estoy viendo cómo están hablando de ti. Están diciendo que tú eres un mujeriego y que te gusta estar usando tu poder para conseguir mujeres. Sí, ahora resulta que te preocupa mi reputación, no bueno. Por supuesto que me preocupa. Que no se te olvide que tú y yo trabajamos juntos y si tú caes caigo yo también. Sol, tranquila, nadie va a caer. Por favor, tranquila. ¿Lo puedes dejar? Vete a preparar tu boda, ¿sí? Una cosa más. Ana ya sabe lo que estás haciendo con Lola. Y se lo va a decir a Benavides. A mí me importa un carajo si Ana va a hablar con Benavides. Aparte, Benavides está ocupado. Si ella quiere decir algo, que venga a mi oficina y me lo diga. Y ya. ¿Ok? Y sobre Lola, sabes perfectamente que me encanta que se hagan las difíciles. Al final siempre caen. Te consta, ¿no? Me siento muy honrado en limpiar el camino para que todos tengamos un futuro mejor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y el candidato? En su oficina. ¿Justo a pasar? Sí, gracias. ¿Derrumpo? No. Felipe, tú siempre eres bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Mira, aquí estudiando mi discurso. ¿Quieres echarle un ojito? A ver. Ya lo había visto. Me lo mostró José María antes de entregártelo. Está muy bien. Le cambié algunas cositas nada más. Escribe bien, ¿no? Y sabes qué, él entiende muy bien mi visión. Como tú. A ver, Juanjo, no quiero empezar a preocuparme de que voy a tener competencia, ¿eh? Hermano, tú aquí eres indispensable. No sabes la felicidad que me da que estés de regreso. Fue la mejor decisión de estar de vuelta. Además, estoy feliz por ti y por todo lo que empieza a partir de hoy. No, y que no se te olvide que terminando el sexenio, sigues tú. Mucha suerte, Juanjo. Siéntate, hombre. La verdad es que nada más venerte un abrazo. Ya me voy. André. Nos vemos cuando estés listo. Por eso. Por eso. Por eso. Vaya, vaya. Hasta parece que nos pusimos de acuerdo. Ay, si vieras, cuántas ganas tenía de verte. Uf, me imagino. ¿También vas a ir al inicio de campaña de Juan José? Obvio, pero es una pena que no nos podamos ir juntos. No, no te preocupes. Por cierto, me enteré que fuiste a verlo para quejarte de mí. Mira, ya veo que los chismes corren mucho más rápido que un abrir y cerrar de tu bragueta. Pues espero que te haya dejado claro quién manda en el ministerio. Sí, por supuesto. Ya sé que ahora son los animales los que están al frente del poder. Sí, cuidadito. Calle esa boca. Ya las cosas no son como antes. Ni una grosería más. Y si sigues con esa actitud, puedo correrte. Atrévete y terminarás poniéndole más plomo a esta guerra. Pues qué pena, debes estar atrasada. Las noticias se llegan tarde. Esta guerra comenzó hace mucho tiempo. Hasta luego, Ana. Hasta luego, jefe. Así me gusta. Vámonos. ¿Le vas a dejar el rey en medio para el fiesto aderecer? Sí. Mira la chulada que me acabo de comprar hoy. ¿Vas a ser hermoso? Está divino, ¿no? Pero no. No, no, no. Para hoy no. Para algo mucho más especial. Me voy a guardar. Me encanta, me encanta. ¿Me permites? Sí, señora. Gracias, Ana. Lola, hola. ¿No te agarro ocupada? No importa. ¿Pudiste investigar algo? Varias cosas. La primera, los mails fueron mandados desde México. Y la segunda, desde Palacio. No, no es cierto, no me digas eso. ¿Tú no sabes si de casualidad Adolfo traía un collar como...? Sí, sí, uno de Topacio, que nunca se quita, que le dieron en Nepal o algo así. ¿Y hay alguna posibilidad de que Porfirio traiga el mismo? No, sí le hicieron algo. Le hicieron algo muy, muy malo a Lola Liza. A ver, ¿estás segura? No puedo hablar. ¿Me voy a hablar? ¿Sí? ¿Estás lista? Sí. Ya casi, sí. Si no salimos en diez minutos, vamos a llegar tarde. Ok. Te espero abajo. Ana. ¿Qué haces aquí? Me imaginé que estarías en el estadio echándole porros a tu candidato. Sí, iba en camino, pero justo se me cayó esto en el bolso y dije, bueno, voy a regalártelos. Mi cumpleaños es ese en diciembre. Ah, bueno, sí, aprovecho. Junto con el de Santa, no gasto doble. ¿Qué es? No, no lo vas a abrir. ¿Explotarás si lo hago? Es un regalito. Un regalito que cuesta más que mi coche. El doble, de hecho. Pero juro que lo liberal no mata lo angustio. ¿Y qué pensaste, eh? ¿Cómo te imaginaste los titulares de mañana? Anda en su carcacha, pero usa mancuernillas Tiffany's. Bueno, mientras no andes en tu camioneta bilindada y utilices el bocho solo para la foto. Ahí tienes delirio de persecución, Nacho. Entre otras cosas, Ana. La verdad es que cuando me dijiste regalito pensé que sería algo más... de piel. Ay, pues que lástima, no acostumbro regalar chamarras, ¿no? Y volvértelo a decir sería como repetitivo. Pero una vez más, los caprichos llegan solos y solo se van. Hay cosas que vale la pena repetir. Ay, me están esperando, me tengo que ir. ¿Cómo se va? Nací con ella. ¡Venga! ¡Venga a vivir, presidente! ¡Venga a vivir, presidente! ¡Venga a vivir, presidente! ¡Venga a vivir, presidente! ¿Cómo se va? Está el estadio completo. ¡Venga a vivir, presidente! ¿Qué sientes? Indescriptible, chema. Vamos a andar. Esa suerte, gracias. A por ellos. ¡Venga a vivir, presidente! 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 ¡Venga a vivir! ¡Venga a vivir, presidente! ¡Venga a vivir, presidente! ¡Venga a vivir, presidente! ¡Venga a vivir, presidente! Ricardo, ¿qué hago? Vamos. No. ¿Qué pasa, Claudia? Yo no me conozco. Yo no puedo ser parte de este circo. Claudia, por favor, no empieces con tus necesidades, ¿sí? Vamos. Ricardo, vamos. ¿Qué pasa? Mamá. Mira, está llamando la atención, de seguro. Ahorita se le pasa. Claudia, se llama miedo escénico. No dejes que los nervios te coman, tú puedes. Claudia, el que va a hablar soy yo. Afortunadamente tú no vas a decir ni media palabra. Solo sonríe en mi vida, ¿sí? Dije que no voy, Juan José. No voy. No importa. Yo voy contigo, papá. No voy contigo, papá. No voy contigo, papá. Buenos días. Bienvenidos a Despertar Informativo, el noticiero de la verdad. Les saluda Javier Peregrino. Y hoy tengo el honor de recibir a un candidato presidencial. Javier, es un honor estar en tu programa. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias, Juan José. Bueno, acabo de dejar tu puesto como ministro de finanzas. Y ahora eres oficialmente candidato a la presidencia. ¿Cómo te sientes? Muy contento, Javier. Muy seguro, con mucha energía y muy motivado para atender las funciones que me esperan. Bueno, tengo entendido que hoy va a ser tu arranque de campaña. Así es, Javier. ¿Tervios? No, Javier, afortunadamente llevo muchos años preparándome para llegar a este momento. Ojalá que pueda cruzar la meta. Y eso me hace estar muy tranquilo. Digo, y todo ha sido motivado por el amor a mi país. Fíjate que según las últimas encuestas, eres considerado como uno de los funcionarios más incorruptibles de México. Me honra saber que particularmente en este rubro estoy a la cabeza. Afortunadamente tuve un padre que fue el general Ricardo Benavides, que me inculcó muchos valores como son la disciplina, el rigor, el trabajo, pero como columna vertebral, la honestidad. ¿Honestidad? La honestidad. Pero esa palabra en tu boca pesta. Gandhi decía que la honestidad es incompatible con amasar fortunas. Y bueno, es por eso que yo tengo a bien vivir de una forma austera, modesta. Los bienes que tengo son producto 100% de mi esfuerzo y de mi trabajo. Y un servicio de lavado de dinero muy eficiente, Juan José. Que no se te olvide. Supongo que en el evento de hoy vas a presentar algunos puntos importantes de tu campaña. Así es, Javier. Quiero hacer un paréntesis y subrayar de lo que voy a hablar ahora. Y voy a utilizarte a ti como referente. Desgraciadamente, Javier, tú viviste un evento muy violento, tristísimo, una pesadilla. Yo no querría que nadie en este país tuviera una experiencia como la que tú tuviste. Y voy a abocarme a eso, ¿sí? El principal punto en el que yo quiero trabajar es en erradicar al 100% la delincuencia. Y no me refiero únicamente al delincuente común, al secuestrador, al narcotraficante. Me refiero también a la delincuencia de cuello blanco. Tus palabras son valientes, Juan José. Denotan tu compromiso. Mira, Javier, lo que yo ofrezco no se aprende en ningún lado. Eso se trae desde la crianza. Oye, a propósito, ¿cuál consideras que es tu mayor valor como candidato? Pues mira, yo le diría a los votantes que al hacerme el favor de su voto, ellos obtendrán a cambio al candidato más capacitado, ¿sí? Con más experiencia y con más compromiso para sacar adelante a este país, que es el suyo. Entonces, ¿tu mayor valor es tu trayectoria? Bueno, los mexicanos saben ya cuál es mi trayectoria. Creo que lo más importante para mí, Javier, es la familia. Y la familia se genera con los valores de los que he venido hablando. La honestidad, el amor, el respeto, ¿sí? Construí mi familia basándome en esos principios. ¿Por qué la familia? ¿Por qué se pasa? Bla, 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 bla. Tus palabras no valen nada. ¿Qué me haces? Las palabras. ¿No más? No, gracias, Iba. Las palabras de nadie valen nada. ¿No estás viendo la entrevista de mi papá? Creo que ya acabó. ¿Tú la viste? ¿Qué te pareció? Bien. Es un problema con la red de ese sonido. No, 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 Ricardo. Yo lo veo. Yo veo esto. Sigues en contacto con tu amante, ¿verdad? Ricardo, hay cosas que no entiendes. Claro. No entiendo cómo te puedo perdonar mi papá. Mira. Si a mí me hubieras hecho eso, te hubieras corrido de la casa. A ver, Ricardo. ¿Qué, me vas a pegar? ¿Otra vez? Sí, está perfecto. Gracias, ¿eh? Estaba revisando el horario de tu especial de Conocer a tu Candidato. Hacía tiempo que no te veía. Bonito tu look. Gracias. Yo la primera que me lo dice. Si por mí fuera, no trajera el guante. Cuando estoy a solas, me gusta verme la herida. Es un recordatorio de que soy un sobreviviente. Es un dedo cortado. Puede ser. O puede ser que lo digas porque tú no tienes ninguna marca que presumir. Sí, seguro es eso. Adiós. Oye, también voy a hacer el especial de cabello. Imagino que tendrás algo para motivarme, ¿no? Para seguir el guioncito que me va a llegar para la entrevista. Sí, tal vez. Aunque, claro, después del secuestro, yo estaría como ella un poquitín molesto. ¿Y cómo va todo lo demás del evento? Todo está listo para que Juan José Benavides se pare delante de miles de personas y les cuente sus planes de futuro para este país. Pues no te llames a sorpresa si en ese estadio empieza a oler azufre. Juan José nunca ha estado en un puesto de elección pública, Leo. Todavía es probable que tropiece. Sí, bueno, hay muchas probabilidades de que le sigan metiendo el pie. Pero, ¿cuántas veces las probabilidades han caído de nuestro lado? Muy pocas. Y esto, esto verdaderamente es un poema. Mira nomás. Porque él sí lo cumple. Es una pequeña, pero muy bonita Victoria, ¿no? Disculpe, licenciada. Ay, ahora no, Estela. Estoy muy ocupada. Tengo que salir. Es su hermana, licenciada. Está allá afuera y dice que es importante. Bueno, ¿entonces por qué la haces esperar? Ay, disculpe. Ana, perdón que venga sin avisar. Pero te tengo una noticia súper chila. A ver, Valery, el chofer me está esperando abajo. Es que pasé mi examen de la universidad. Voy a estudiar medicina. Bueno, ¿y no me vas a dar un abrazo? A ver, supongo que no te vestiste de Lolita o le ofreciste lana al director para que te aceptara en la universidad, ¿no? Ana. Bueno, sí, es que siento algo aquí bonito. Bueno, es porque como tenemos un lazo familiar, es casi como si yo lo hubiera hecho. Bueno, ¿y qué? Perdón. Valery, ¿no sabía que venías con nosotras al evento? No, no, yo no voy a ir. Le vine a contar a Ana que pasé el examen de la universidad y voy a estudiar medicina. Felicidades. Gracias. De todos los que hicimos el examen, solamente menos de la mitad lo pasamos. ¿En serio? Eso es un gran logro. Ven acá. Ay, qué hermoso cuadro. Un momento de felicidad. Nos vemos en la noche en la casa. Adiós. Nos vemos. Se nos hace tarde para el evento. Se ve muy contenta. Me da mucho gusto. Sí, solo que ese gusto le va a durar muy poco. Tanto trabajo por tan mala causa. ¿Cuánta gente estará aquí porque realmente creen benavides? Hola, Lola. Qué mal que pudiste venir. ¿Tenías mucho esperándome? No. Vine unos minutos con Ana que estaba hablando con Juan José. Ok. ¿Tú cómo te sientes? ¿Ya estás preparada para convertirte en mi nuevo rostro? Pero no me disto. Ni me digas que me muerda nervios. Trae lo que me tiene peor. Lo veo. Ven. Quiero mostrarte algo. Pásale. Aquí. Sí. Pásale. Gracias. Cuánto movimiento, ¿eh? Parecen abejitas. Así es, Ana. ¿Que te quieres integrar a la colmena? No, ya bastante tengo con ser la abeja reina del ministerio. Solo quiero hablar contigo. Y yo solo espero que sea lo urgente, Ana, porque estoy atareadísimo. Y si no fuera algo urgente, no estaré aquí. Ana, mira, mañana empieza mi campaña. Tengo muchísimos pendientes. Ahorita no puedo atenderte. Sí, no te preocupes, que no te voy a quitar más de cinco minutos. Nada más vengo a informarte que tu chango ya se escapó de la jaula. ¿Chao? ¿Cómo que mi chango no te entiendo, Ana? Mira, directo al grano. Porfirio. Apenas tiene unos cuantos días en el ministerio. Y digamos que no sabe controlar sus impulsos animales. ¿Ya está haciendo gastos indebidos? No, seguramente eso lo va a hacer después. Por ahora ha convertido el ministerio en su propio gallinero personal. Y está pisando a cuanta cosa con teta se le pone enfrente. Ana, por Dios. Conocemos perfectamente a Porfirio. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo castre o qué? Y bueno, si tienes una pinzita de cejas sería la mejor idea. Y con todo gusto me ofrezco hacerlo. A ver, Juan José. Le acaba de meter mano a Lola. Y no dudo que tenga otra vez sometida a sol. Ana. Esos son chismes de lavadero. Por favor, resuélvanlos entre ustedes. No vengan aquí con esas quejas. Ah, claro. Entonces, calladitas y jódanse. Eso es lo que estás diciendo. No, Anita. Lo que quiero decir es que yo ya no estoy en el ministerio. Estoy en otra cosa. Sí, pero tú pusiste a Porfirio ahí. A ver, tranquila. Yo estoy con muchísimo trabajo, pero puedo hacer algo para tratar de escaparme. ¿Te parece? Por favor, te lo pido porque sí necesito una opinión objetiva en todo esto. De verdad, siento que me estoy volviendo loca. No te preocupes. Nos vemos más tarde. Te llamo, ¿ok? Gracias. Para que te la pongas en el evento, corazón, te va a encantar. ¿Ahora también me vas a escoger la ruta? No, no, amor. Pero mira, es mi primer acto de campaña y es importantísimo que demos una buena impresión. Y tú estás asumiendo que yo quiero seguir siendo parte del show, ¿verdad? No, amor, mira. A estas alturas ya no se trata de querer o no querer. De aquí en adelante tu función será estar siempre a mi lado. Y bueno, es importantísimo que a cada paso los votantes reconozcan en ti a una flamante primera dama de México. Claro, ¿no? Muy sonriente y muy calladita. Sí, mi vida. Bueno, aunque esa es una virtud que se cultiva con trabajo. Y bueno, pedírtelo a ti sería tanto como pedirle a un gatito recién nacido que no me aullara. Pero inténtalo. No, no te entiendo. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué si te avergüenzas tanto de mí? ¿Por qué? ¿Por qué quieres estar a mi lado? No, mi vida. Estás malentendiendo. Yo no me avergüenzo de ti. Por el contrario, me encantaría que fueras como una reina al evento para que tus amigas del patronato se quedaran con la boca abierta. Justo por eso me gustaría que llevaras tu collar de perras que te regale. Y en cuanto a tu peinado, no te preocupes. Contraté a un estilista de las mejores de México. Entonces, te va a dejar muy linda. Te va a diseñar un olor bonito. ¿Sabes? No quiero nada corriente. Entonces, tú relájate y despreocúpate. Te van a dejar como una reina. ¿Ok? Ok. Ok. No lo creo. No lo puedo creer. Bueno, Jerry, como quedamos, quiero las dos unidades de grabación pendientes y a la mitad al público una nada más. Lulu, porfa, estate súper pendiente de las redes sociales, ¿ok? Gracias. Gracias. Bueno. ¿Fuiste tú? Mira, no estoy para acertijos, ¿ok? Te reirás. Así que, si necesitas algo, me puedes buscar el próximo sexenio. Oye, la maravillosa frase de él sí no cumple es un poema. Lo que no me explico es cómo es que sigues trabajando ahí porque no te han corrido. ¿Ya acabaste? Porque yo sí, ¿eh? Tengo muchas cosas que hacer. Hablamos luego. ¿Tú crees que esté muy soleado? Ay, Sol ya deja la sombrilla de lado y mejor ponte una de las gorras que nos dieron para la campaña. No nos van a obligar a usarlas, están espantosas. Ay, qué sé yo. Mira, yo por mí ponte un calzón en la cabeza o el brasier de fuera, pero eso sí, que combine con los colores del partido. Ah, y espero que hayas invitado familiares y amigos, esos que les gustan a loncharita con sándwiches y servilletitas. Porque si no, te lo voy a tener que descontar de tu quincena. Pero ¿quién te dice a ti que a mis amigos les gustan esas cosas? Lo que sí que escuché, que por cada empleado que lleve cinco personas les dan un boletito para una rifa de una camioneta. Van a ir muchas personas entonces, ¿no? Y bueno, si multiplicas el número de empleados por cinco y le sumas algunos simpatizantes, pues eso dará un promedio de nueve mil personas. No está nada mal. Porfirio es un cerdo. Bueno, traemos cara de haber dormido en la pura puntita toda la noche, ¿eh? De la cama. Porfirio le va a durar muy poco el gusto, es re improvisado. No tiene madera, tampoco los tiene bien puestos. Pero sí para otras cosas. Acaba de querer manosearme en su oficina. ¿Qué? Sí. Incluso me llegó a decir que me quitara los calzones. Que él tenía todo el derecho porque es el jefe. Así que el César se quiere convertir en Calígula. Ya se había tardado en que se le calentaran las pocas neuronas. Eso se llama abuso de poder. ¿Y tú estás segura que te quiso manosear o estás alucinando? Sol, claro que estoy segura, no soy idiota. Ana, hay que hacer algo. ¿Este hombre piensa que nosotros somos su harén? A ver, Ola, si me lo dices a mí para que yo haga algo, no pienso perder el tiempo hablando con un animal. En todo caso, lo haré con su amo. Ya, si es necesario, intervendrá su domadora. Qué maravilla. No faltó la S de Benavides. Tampoco faltó la O de Confío. Porque él sí no cumple. José María, en esa imprenta tenemos un aliado incondicional. Es una belleza, un poema. ¿Y si alguien de la campaña lo permitió? ¿Y de quién sospechas? Tengo una sospecha casi segura. Casilda Barreiros. Casilda Barreiros, no. Tienen unos 15 años de pueblo comparados con el despilfarro de Benavides. Tenemos ojos en su evento, ¿verdad? Ojos y voces. Hay toda una fila de manifestantes alrededor del evento. Nosotros proporcionamos el transporte. Perdón. Dime que ganó México, por favor. Dame una buena noticia. Mejor que eso. Esto es un chisme que me acaba de confirmar. Un amigo que tiene una imprenta en la pensí. Benavides, porque él sí no cumple. Oye, esto sí que es una buena noticia. Buenos augurios. Chema, ¿qué se sabe? El encargado de la imprenta dice que ayer habló con una mujer de aquí y que ella autorizó la impresión. Ok. ¿Saltándose de tu autoridad? ¿Una mujer? ¿Te dio nombres? Sí, una tal Rocío Sánchez. ¿De tu equipo? Vamos a ver, Casilda. Yo he investigado personalmente a cada miembro de mi equipo. Les he pedido historiales laborales, aspiraciones. Les he pedido sus contraseñas en redes sociales. ¿Qué más puedo hacer? ¿Y eso qué? O sea, solo porque los estoqueaste en Twitter, ¿crees que puedes saber si iban a fallar o no? No, pero me resulta difícil de creer. Y a pesar de tu incredulidad, nosotros estamos aquí atados de manos por culpa de un agente de tu equipo. Chema, investiga quién es. Córrela. ¿Sí? Y evita que se vuelva materia política. Juan José, he estado pensando una solución. Quizá es un poco ortodoxa, pero puede funcionar. Bueno, pues TikTok, barajas. Ya están llegando los voluntarios al estadio. Están esperando sus lunches y sus refrescos. Propongo salir sin propaganda publicitaria. Chema, eso me parece absurdo. A ver, explícate. Sé que puede parecer una locura. Pero ahora mismo Cabello y toda su gente estará llenando de pancartas y carteles el polideportivo ese cutre donde van a iniciar la campaña. Eso solamente significa un gasto innecesario. Nosotros somos la campaña de la transparencia y de la austeridad, donde no hay cabida para la basura. No tenemos ese gasto, Juan José. Vamos a hacer de nuestro defecto nuestra mayor virtud. Muy bien, bueno. Visto desde ahí, no parece tan descabellado. Sí. Ok. Voy para allá. Os dejo. Encárguense. Sí. Me suena pena tener que despedir a Rocío Sánchez. ¿Sabías que tiene dos hijos? Bueno, pues adopta uno y le quitas la mitad de la carga. Pues la despedimos y la pagamos una indemnización. ¿Te gusta? Veo que por fin lo lograste. Lo estoy logrando. Igual que tú. Solo espero que el precio de todo esto no lo tengas que pagar con monos personales. A ver, tú y yo ya habíamos quedado, que no iba a pasar nada entre Porfirio y yo. Y no va a pasar nada, no te preocupes. Oye, ¿lo has hecho en la oficina? A ver, solo espérate. Voy a entrar a alguien. ¿Y qué? Que entre alguien. Eres mi prometido, no tiene nada de malo. Además, ¿qué? Nos la pasábamos muy bien antes, lo hacíamos todo el tiempo. Tenemos un acuerdo. No te preocupes que no lo voy a romper. Lo que pasa es que me gustas mucho y te extraño. Por favor. Ay, perdón por entrar sin avisar. ¿Puedo regresar después, eh? Estela, no te preocupes. ¿Qué pasó? Ya llegó el dossier de Francia. Y pueden traer casi todo desde allá. Va a ser una boda maravillosa. Ay, los dos tan guapos, tan exitosos. Se ven muy bien juntos. Es más, hay una especie de complicidad tan peculiar entre ustedes que... podrían parecer hermanos. Estela, ¿no puedes dejar sola con él, por favor? Perdón, con permiso. Gracias. Claudia. Lola, es que me urgí hablar contigo porque fíjate que le mandé un mail al supuesto Adolfo y ya, y ya me contestó. ¿Te respondió? ¿Y? ¿Qué te dijo? Pues nada, dice detalles, me explica cosas, pero no sé, o sea, a veces sí pienso que es Adolfo y a veces no, estoy muy confundida. No, no, no. Parece que hacernos esperar es también parte de las funciones del nuevo ministro. Bueno, la subnormalidad y el poder son la peor caminación posible. Va a ser muy difícil lidiar con todo esto, ¿no? ¿Es mi imaginación o lo estás defendiendo? Pónganse sus zapatos, cualquiera estaría igual. Es que ese es el problema, Sol, que este puesto no es para zapatos, es para alguien con tacones. Oigan, ¿ya vieron? La entrevista de Benavides y Peregrino es trending topic en las redes sociales. Sí, mira, ¿ves? Chame Cacilde hicieron muy buen trabajo. ¿Les gustan? Ay, qué lindos. Es un obsequio para Juan José. Se los quiero regalar ahora para su evento cuando arranque la campaña. Lindo detalle. ¿Cómo vamos con los pendientes? Bien. El informe está casi listo. ¿Casi listo o listo? Nada más me falta una estadística que me tienen que mandar. Sol, sé que escoger el barniz para tus uñas o enchinarte las pestañas toma tiempo, pero eso es justo lo que no tenemos. ¿Y tú, Lola? Ya te envié lo que me pediste. Nada más falta la segunda parte. Por favor, iniciativa. Lola, iniciativa. Eso es lo que le hace falta en este equipo. Todos lo quieren ahí, peladita y en la boca. Poco más de iniciativa. ¿Y tú qué vas a hacer, Porfirio, mientras nosotras resolvemos el trabajo del patrón? Redecorar tu oficina. ¿Qué pasa? Me has dado una muy buena idea, Ana. Muchas gracias. Y con más compromiso para sacar adelante a este país, que es el suyo. Entonces, tu mayor valor es tu trayectoria. Y entonces, pensaste. Chema, por supuesto que estaba pensando. Chema, soy el candidato a la presidencia de este país. No soy ningún idiota. Juan José, ¿sabes qué es lo que pasa cuando alguien tiene que pensar mucho después de que le hagan una pregunta? ¿Sabes qué es lo que pensó todo el mundo que te estaba viendo en televisión durante esos seis segundos en los que pensabas? Que estabas elaborando una respuesta. Y la gente solamente elabora una respuesta cuando busca una mentira. Ok, Chema. Mi siguiente entrevista va a ser impecable, te lo prometo. De acuerdo. Muchas gracias. Ya está todo listo para el estadio. Sí, se han hecho entrega de impresiones en gran tamaño, de gorras, camisetas, banners... Mierda. ¿Algún problema? ¡Gracilda! Por favor. ¿Tenemos un equipo de analfabetas? No, tenemos, no. Fue tu equipo el que cometió el error, no el mío. Chema, Casilda, le recuerdo que los dos forman parte de mi equipo. Si uno comete el error, se refleja automáticamente. Juan José Benavides, yo sí confío porque él sí no cumple. ¿Pero qué es esto? Hemos anunciado esta campaña a nivel nacional, Casilda. En la insolamente cuestión de horas, millares de ejemplares van a estar en un estadio repleto de gente. Nos hemos gastado millones de pesos para nada. No, hay que cancelar el evento. No podemos. Lo siento, Juan José, no se puede cancelar. Han citado todos los medios, los dirigentes de los sindicatos, todos los sindicatos, los militantes del partido. Tienes razón, no podemos cancelar. La oposición podría utilizar la cancelación para hacernos trices, Juan José. Bueno, pues entonces se reimpriman todo. En solo dos horas, imposible. Chema, les pago, no para que me vengan a decir lo que es imposible, para que resuelvan. Sí, resuélvanlo. Y quiero saber quién es el responsable. De acuerdo. Haremos todo lo posible para saber quién es el responsable. Creo que lo más importante para mí... En momentos así es cuando baja tres rayitas, mi fe, en la humanidad. Si, ¿a poco crees que Benavides es humano? No, claro que no. Sé que es una rata. Lo que me sorprende es que después de años y años de personajes como Benavides saliendo de sus cloacas para proclamarse gobernadores, la gente siga quedándose callada. No solo no dicen nada en su contra, sino que además gritan a favor. ¿Y nosotros cómo vamos? Medios confirmados. Fernanda está hablando con los sindicatos liberales, algunos voluntarios. Y bueno, se ha invertido una cantidad fuerte en la remodelación del deportivo. Aún así, lo nuestro... Vas. Pues, por ahora ha convertido el ministerio en su propio gallinero personal y está pisando a cuanta cosa con teta se le pone enfrente. Anda, por Dios. Conocemos perfectamente a Porfirio. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo castre o qué? Y bueno, si tienes una pinzita de cejas sería la mejor idea. Y con todo gusto me ofrezco hacerlo. A ver, Juan José, le acaba de meter mano a Lola y no dudo que tenga otra vez sometida solo. Ana, esos son chismes de lavadero, por favor, resuélvanos entre ustedes. No vengan aquí con estas quejas. Ah, claro. Entonces, calladitas y jódanse. Eso es lo que estás diciendo. No, Anita, lo que quiero decir es que yo ya no estoy en el ministerio. Estoy en otra cosa. Sí, pero tú pusiste a Porfirio ahí. Tú le diste el poder. Eso es tu responsabilidad. Ana, por favor, considérame un momento, ¿sí? Durante unas horas voy a arrancar mi campaña en el estadio con todas las miradas de la prensa, con todo el mundo observándome, ¿sí? No tengo el tiempo para estar pensando en la honra de Lola o de Sol en su tesorito. No puedo, Ana. Sí, claro. Bueno, ese tesorito te recuerdo que fueron sus nalgas y que gracias a ellas, de las reinas, estás en donde estás. Que no se te olvide quién te puso ahí. Pero claro. Justamente hoy te quedaste sin memoria, ¿verdad? Bien. Bueno, pues que tengas un buen día, señor candidato. Mira, aquí están todos los mails que me ha mandado Adolfo. Y en este dice que no viajó directo a la India, que primero viajó a Nueva York y luego a la India. Sí, pero dice que ahora está en la India. ¿Sí? Bueno, en este también dice que, pues que tomemos distancia, que es mejor que ya no nos veamos más. Ay, mira, Lola, yo la verdad no es que me quiera aferrar a él, pero es que hay algo que no me cuadra aquí. No te preocupes, yo puedo averiguar de dónde, de qué lugar del mundo te mandaron estos correos. ¿En serio puedes hacer eso? Sí, claro. Nada más necesitaría que me des tu computadora y el password de tu mail para poder revisarlo. Sí, no te importa, obviamente. No, no, para nada, al contrario. Quisiera salir de dudas de una vez por todas. Digo igual, tal vez. Y Adolfo está en la India queriéndome olvidar después de todo. Creo que se te olvidó el detalle de tocar antes de entrar. Disculpame, pero me voy a hablar contigo. ¿Cuál es la urgencia, Sol? Necesito saber si es cierto que te quisiste pasar de listo con Lola. ¿Estás celosa? No, no son celos. ¿Y entonces? ¿A ti qué más te da con quien me meto? Que se me hace muy raro que andes de flor en flor como una adolescente insaciable. Cuando tú estabas con Yalda no te hacía falta nadie más. A ver, Sol, a ver. ¿Desde cuándo te metes en mi vida privada? Desde ahora. Yo estoy viendo cómo están hablando de ti. Están diciendo que tú eres un mujeriego y que te gusta estar usando tu poder para conseguir mujeres. Sí, ahora resulta que te preocupa mi reputación, no bueno. Por supuesto que me preocupa. Que no se te olvide que tú y yo trabajamos juntos y si tú caes caigo yo también. Sol, tranquila, nadie va a caer. Por favor, tranquila. ¿Lo puedes dejar? Vete a... a preparar tu boda, ¿sí? Una cosa más. Ana ya sabe lo que estás haciendo con Lola. Y se lo va a decir a Benavides. A mí me importa un carajo si Ana va a hablar con Benavides. Aparte, Benavides está ocupado. Si ella quiere decir algo, que venga a mi oficina y me lo diga. Y ya. ¿Ok? Y sobre Lola, sabes perfectamente que me encanta que se hagan las difíciles. Al final siempre caen. Te consta, ¿no? Me siento muy honrado. Y limpiar el camino para que todos tengamos un futuro mejor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y el candidato? En su oficina. ¿Custa pasar? Sí. Gracias. ¿Derrumpo? No. Felipe, tú siempre eres bienvenido. Pasa. ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Mira, aquí estudiando mi discurso. ¿Quieres echar el ojito? A ver. Ya lo había visto. Me lo mostró José María antes de entregártelo. Está muy bien. Le cambié algunas cositas nada más. Escribe bien, ¿no? Y sabes qué, él entiende muy bien mi visión. Como tú. A ver, Juanjo. No quiero empezar a preocuparme de que voy a tener competencia, ¿eh? Hermano, tú aquí eres indispensable. No sabes la felicidad que, ¿verdad? Que estés de regreso. Fue la mejor decisión de estar de vuelta. Además, estoy feliz por ti y por todo lo que piensas a partir de hoy. No, y que no se te olvide que terminando el sexenio, sigues tú. Mucha suerte, Juanjo. Siéntate, hombre. La verdad es que nada más veniarte un abrazo. Ya me voy. Nos vemos cuando esté listo. Permiso. Buenos días. Bienvenidos a Despertar Informativo, el noticiero de la verdad. Les saluda Javier Peregrino. Y hoy tengo el honor de recibir a un candidato presidencial. Javier, es un honor estar en tu programa. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias, Juanjo José. Bueno, acabas de dejar tu puesto como ministro de finanzas. Y ahora eres oficialmente candidato a la presidencia. ¿Cómo te sientes? Muy contento, Javier. Muy seguro, con mucha energía. Y muy motivado para atender las funciones que me esperan. Bueno, tengo entendido que hoy va a ser tu arranque de campaña. Así es, Javier. Así es. No, Javier, no. Afortunadamente, llevo muchos años preparándome para llegar a este momento. Ojalá que pueda cruzar la meta. Y eso me hace estar muy tranquilo. Digo, y todo ha sido motivado por el amor a mi país. Fíjate que según las últimas encuestas, eres considerado como uno de los funcionarios más incorruptibles de México. Me honra saber que particularmente en este rubro estoy a la cabeza. Afortunadamente, tuve un padre que fue el general Ricardo Benavides, que me inculcó muchos valores como son la disciplina, el rigor, el trabajo, pero como colombra vertebral, la honestidad. ¿Honestidad? La honestidad. Pero esa palabra en tu boca pesta. Gandhi decía que la honestidad es incompatible con amasar fortunas. Y bueno, es por eso que yo tengo a bien vivir de una forma austera, modesta. Y los bienes que tengo son producto 100% de mi esfuerzo y de mi trabajo. Y un servicio de lavado de dinero muy eficiente, Juan José. Que no se te olvide. Supongo que en el evento de hoy vas a presentar algunos puntos importantes de tu campaña. Así es, Javier. Quiero hacer un paréntesis y subrayar de lo que voy a hablar ahora y voy a utilizarte a ti como referente. Desgraciadamente, Javier, tú viviste un evento muy violento, tristísimo, una pesadilla. Yo no querría que nadie en este país tuviera una experiencia como la que tú tuviste. Y voy a abocarme a eso, ¿sí? El principal punto en el que yo quiero trabajar es en erradicar al 100% la delincuencia. Y no me refiero únicamente al delincuente común, al secuestrador, al narcotraficante. Me refiero también a la delincuencia de Cuello Blanco. Tus palabras son valientes, Juan José. Denotan tu compromiso. Mira, Javier, lo que yo ofrezco no se aprende en ningún lado. Eso se trae desde la crianza. Oye, a propósito, ¿cuál consideras que es tu mayor valor como candidato? Pues mira, yo le diría a los votantes que al hacerme el favor de su voto, ellos obtendrán a cambio al candidato más capacitado, ¿sí? Con más experiencia y con más compromiso para sacar adelante a este país, que es el suyo. Entonces, ¿tu mayor valor es tu trayectoria? Bueno, los mexicanos saben ya cuál es mi trayectoria. Creo que lo más importante para mí, Javier, es la familia. Y la familia se genera con los valores de los que he venido hablando. La honestidad, el amor, el respeto, ¿sí? Construí mi familia pasándome en esos principios. ¿Por qué la familia? ¿Por qué se pasa? Bla, 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 bla. Tus palabras no valen nada. ¿Qué me haces? Las palabras no valen nada. No, gracias, Javier. Las palabras no valen nada. ¿No estás viendo la entrevista de mi papá? Creo que ya acabó. ¿Tú la viste? ¿Qué te pareció? Bien. Es un problema con la red de ese sonido. ¿Qué? No, 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 Ricardo. Yo lo veo. Yo veo esto. Sigues en contacto con tu amante, ¿verdad? Ricardo, hay cosas que no entiendes. Claro. No entiendo cómo te pudo perdonar mi papá. Mira. Si a mí me hubieras hecho eso, te hubieras corrido de la casa. A ver, Ricardo. ¿Qué, me vas a pegar? ¿Otra vez? Sí, está perfecto. Gracias. Gracias, ¿eh? Estaba revisando el horario de... de tu especial de conocer a tu candidato. Hacía tiempo que no te veía. Bonito tu look. Gracias. Yo la primera que me lo dice. Si por mí fuera no trajera el guante. Cuando estoy a solas me gusta verme la herida. Es un recordatorio de que soy un sobreviviente. Es un dedo cortado. Puede ser. O puede ser que lo digas porque tú no tienes ninguna marca que presumir. Sí, seguro es eso. Adiós. Oye, también voy a hacer el especial de cabello. Imagino que tendrás algo para motivarme, ¿no? Para seguir el guioncito que me va a llegar para la entrevista. Sí, tal vez. Gracias. Parece que hacernos esperar es también parte de las funciones del nuevo ministro. La subnormalidad y el poder son la peor combinación posible. Va a ser muy difícil lidiar con todo esto, ¿no? ¿Es mi imaginación o lo estás defendiendo? Pónganse sus zapatos, cualquiera estaría igual. Es que ese es el problema, Sol. Que este puesto no es para zapatos. Es para alguien con tacones. Oigan, ¿ya vieron? La entrevista de Benavides y Peregrino es trending topic en las redes sociales. Sí, mira, ¿ves? Chame Casilda hicieron muy buen trabajo. ¿Les gustan? Ah, qué lindos. Es un obsequio para Juan José. Se los quiero regalar ahora para su evento cuando arranque la campaña. Lindo detalle. ¿Cómo vamos con los pendientes? Bien. El informe está casi listo. ¿Casi listo o listo? Nada más me falta una estadística que me tienen que mandar. Sol. Sé que escoger el barniz para tus uñas o enchinarte las pestañas toma tiempo, pero eso es justo lo que no tenemos. ¿Y tú, Lola? Ya te envié lo que me pediste. Nada más falta la segunda parte. Por favor, iniciativa. Lola, iniciativa. Eso es lo que le hace falta en este equipo. Todos lo quieren ahí, peladita y en la boca. Poco más de iniciativa. ¿Y tú qué vas a hacer, Porfirio, mientras nosotras resolvemos el trabajo del patrón? Redecorar tu oficina. Me has dado una muy buena idea, Ana. Muchas gracias. Y con más compromiso para sacar adelante a este país, que es el suyo. Entonces, tu mayor valor es tu trayectoria. Y entonces, pensaste. Xema, por supuesto que estaba pensando. Xema, soy el candidato a la presidencia de este país. No soy ningún idiota. Juan José, ¿sabes qué es lo que pasa cuando alguien tiene que pensar mucho después de que le hagan una pregunta? ¿Sabes de qué es lo que pensó todo el mundo que te estaba viendo en televisión durante esos seis segundos en los que pensabas? Que estabas elaborando una respuesta. Y la gente solamente elabora una respuesta cuando busca una mentira. Ok, Xema. Mi siguiente entrevista va a ser impecable, te lo prometo. De acuerdo. Muchas gracias. Ya está todo listo para el estadio. ¿Por qué? Se han hecho entrega de impresiones en gran tamaño, de gorras, camisetas, banners... Mierda. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¡Gracilda! Por favor. ¿Tenemos un equipo de analfabetas? No, tenemos no. Fue tu equipo el que cometió el error, no el mío. Xema. Xema. Xema, le recuerdo que los dos forman parte de mi equipo. Si uno comete el error, se refleja automáticamente. Juan José Benavides. Yo sí confío porque él sí no cumple. ¿Pero qué es esto? Hemos anunciado esta campaña a nivel nacional, Xema. Y solamente en cuestión de horas, millares de ejemplares van a estar en un estadio repleto de gente. Nos hemos gastado millones de pesos para nada. No, hay que cancelar el evento. No podemos. Lo siento, Juan José, no se puede cancelar. Hemos citado a todos los medios, los dirigentes de los sindicatos, todos los sindicatos, los militantes del partido. Xema, tienes razón. No podemos cancelar. La oposición podría utilizar la cancelación para hacernos tristes, Juan José. Bueno, pues entonces se reempriman todo. En solo dos horas es imposible. Xema, les pago, no para que me vengan a decir lo que es imposible, para que resuelvan. Sí, resuélvanlo. Y quiero saber quién es el responsable. De acuerdo. Haremos todo lo posible para saber quién es el responsable. Creo que lo más importante para mí... En momentos así es cuando baja tres rayitas, mi fe, en la humanidad. Si, ¿a poco crees que Benavides es humano? No, claro que no. Sé que es una rata. Lo que me sorprende es que después de años y años de personajes como Benavides saliendo de sus cloacas para proclamarse gobernadores, la gente siga quedándose callada. No solo no dicen nada en su contra, sino que además gritan a favor. ¿Nosotros cómo vamos? Medios confirmados. Fernanda está hablando con los sindicatos liberales, algunos voluntarios. Y bueno, se ha invertido una cantidad fuerte en la remodelación del deportivo. Aún así, lo nuestro va a ser unos 15 años de pueblo, comparados con el despilfarro de Benavides. ¿Tenemos ojos en su evento, verdad? Ojos y voces. Hay toda una fila de manifestantes alrededor del evento. Nosotros proporcionamos el transporte. Perdón. Dime que ganó México, por favor. Dame una buena noticia. Mejor que eso. Esto es un chisme que me acaba de confirmar. Un amigo que tiene una imprenta en la pensilla. Benavides, porque él sí no cumple. Oye, esto sí que es una buena noticia. Buenos augurios. Chema, ¿qué se sabe? El encargado de la imprenta dice que ayer habló con una mujer de aquí y que ella autorizó la impresión. Ok. ¿Saltándose de tu autoridad? Una mujer, ¿te dio nombres? Sí, una tal Rocío Sánchez. ¿De tu equipo? Vamos a ver, Casilda. Yo he investigado personalmente a cada miembro de mi equipo. Les he pedido historiales laborales, aspiraciones. Les he pedido sus contraseñas en redes sociales. ¿Qué más puedo hacer? ¿Y eso qué? O sea, solo porque los estoqueaste en Twitter, ¿crees que puedes saber si iban a fallar o no? No, pero me resulta difícil de creer. Y a pesar de tu incredulidad, nosotros estamos aquí atados de manos por culpa de un agente de tu equipo. Chema, investiga quién es. Córrela. ¿Sí? Y evita que se vuelva materia política. Juan José, he estado pensando una solución. Quizá es un poco ortodoxa, pero puede funcionar. Bueno, pues TikTok, barajas. Ya están llegando los voluntarios al estadio. Están esperando sus lunches y sus refrescos. Propongo salir sin propaganda publicitaria. Chema, eso me parece absurdo. A ver, explícate. Sé que puede parecer una locura. Pero ahora mismo Cabello y toda su gente estará llenando de pancartas y carteles el polideportivo ese cutre donde van a iniciar la campaña. Eso solamente significa un gasto innecesario. Nosotros somos la campaña de la transparencia y de la austeridad, donde no hay cabida para la basura. No tenemos ese gasto, Juan José. Vamos a hacer de nuestro defecto nuestra mayor virtud. Muy bien, bueno. Visto desde ahí, no parece tan descabellado. Sí. Ok. Voy para allá. Os dejo. Encárguense. Sí. Es una pena tener que despedir a Rocío Sánchez. ¿Sabías que tiene dos hijos? Bueno, pues adopta uno y le quitas la mitad de la carga. La despedimos y la pagamos una indemnización. ¿Te gusta? Veo que por fin lo lograste. Lo estoy logrando. Igual que tú. Solo espero que el precio de todo esto no lo tengas que pagar con monos personales. A ver. Tú y yo ya habíamos quedado. Que no iba a pasar nada entre Porfirio y yo. Y no va a pasar nada, no te preocupes. Oye. ¿Lo has hecho en la oficina? A ver, solo espérate. Voy a entrar a alguien. ¿Y qué? Que entre alguien. Eres mi prometido, no tiene nada de malo. Además, ¿qué? Nos la pasábamos muy bien antes. Lo hacíamos todo el tiempo. Tenemos un acuerdo. No te preocupes que no lo voy a romper. Lo que pasa es que me gustas mucho y te extraño. Por favor. Ay, perdón por entrar sin avisar. ¿Puedo regresar después, eh? Estela, no te preocupes. ¿Qué pasó? Ya llegó el dossier de Francia. Y pueden traer casi todo desde allá. Va a ser una boda maravillosa. Ay, los dos tan guapos, tan exitosos. Se ven muy bien juntos. Es más, hay una especie de... complicidad tan peculiar entre ustedes que podrían parecer hermanos. Estela, ¿no puedes dejar sola con él, por favor? Perdón, con permiso. Gracias. No, 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 no. Claudia. Lola. Es que me urgí hablar contigo porque fíjate que le mandé un mail al supuesto Adolfo y ya, y ya me contestó. ¿Te respondió? ¿Y? ¿Qué te dijo? Pues nada, dice detalles, me explica cosas, pero no sé. O sea, a veces sí pienso que es Adolfo y a veces no. Estoy, estoy muy confundida. No, 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 a ver, tranquila. Yo estoy con muchísimo trabajo, pero puedo hacer algo para tratar de escaparme. ¿Te parece? Por favor, te lo pido porque sí necesito una opinión objetiva en todo esto. De verdad siento que me estoy volviendo loca. No te preocupes. Nos vemos más tarde. Te llamo, ¿ok? Gracias. Para que te lo pongas en el evento, corazón, te va a encantar. ¿Ahora también me vas a escoger la ropa? No, no, amor. Pero mira, es mi primer acto de campaña y es importantísimo que demos una buena impresión. Y tú estás asumiendo que yo quiero seguir siendo parte del show, ¿verdad? No, amor, mira, a estas alturas ya no se trata de querer o no querer. De aquí en adelante tu función será estar siempre a mi lado. Y bueno, es importantísimo que a cada paso los votantes reconozcan en ti a una flamante primera dama de México. Claro, ¿no? Muy sonriente y muy calladita. Sí, mi vida. Bueno, aunque esa es una virtud que se cultiva con trabajo. Y bueno, pedírtelo a ti sería tanto como pedirle a un gatito recién nacido que no me aullara. Pero inténtalo. No, no te entiendo. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué si te avergüenzas tanto de mí? ¿Por qué? ¿Por qué quieres estar a mi lado? No, mi vida. Estás malentendiendo. Yo no me avergüenzo de ti. Por el contrario, me encantaría que fueras como una reina al evento para que tus amigas del patronato se quedaran con la boca abierta. Justo por eso me gustaría que llevaras tu collar de perlas que te regale. Y en cuanto a tu peinado, no te preocupes. Contraté a un estilista de las mejores de México. Entonces, te va a dejar muy linda. Te va a diseñar un look bonito. ¿Sabes? No quiero nada corriente. Entonces, tú relájate y despreocúpate. Te van a dejar como una reina. ¿Ok? Ok. 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 No lo creo. No lo puedo creer. Bueno, Jerry, como quedamos, quiero las dos unidades de grabación pendientes y a la mitad al público una nada más. Lulu, porfa, estate súper pendiente de las redes sociales, ¿ok? Gracias. Gracias. Bueno. ¿Fuiste tú? Mira, no estoy para ser tijos, ¿ok? Te reirás. Así que, si necesitas algo, me puedes buscar el próximo sexenio. Oye, la maravillosa frase de él sí no cumple es un poema. Lo que no me explico es cómo es que sigues trabajando ahí porque no te han corrido. ¿Y acabaste? Porque yo sí, ¿eh? Tengo muchas cosas que hacer. Ahora, hablamos luego. ¿Tú crees que esté muy soleado? Ay, solía, deja la sombrilla de lado y mejor ponte una de las gorras que nos dieron para la campaña. No nos van a obligar a usarlas, están espantosas. Ay, qué sé yo. Mira, yo por mí ponte un calzón en la cabeza o el brasier de fuera, pero eso sí, que combine con los colores del partido. Ah, y espero que hayas invitado familiares y amigos, esos que les gustan a loncharita con sándwiches y servilletitas. Porque si no, te lo voy a tener que descontar de tu quincena. Pero ¿quién te dice a ti que a mis amigos les gustan esas cosas? Lo que sí que escuché, que por cada empleado que lleve cinco personas, les dan un boletito para una rifa de una camioneta. Van a muchas personas entonces, ¿no? Y bueno, si multiplicas el número de empleados por cinco y le sumas algunos simpatizantes, pues eso dará un promedio de nueve mil personas. No está nada mal. Porfirio es un cerdo. Bueno, traemos cara de haber dormido en la pura puntita toda la noche, ¿eh? De la cama. Porfirio le va a durar muy poco el gusto, es re improvisado, no tiene madera, tampoco los tiene bien puestos. Pero sí para otras cosas. Acaba de querer manosearme en su oficina. ¿Qué? Sí. Incluso me llegó a decir que me quitara los calzones, que él tenía todo el derecho porque es el jefe. Así que el César se quiere convertir en Calígula. Ya se había tardado en que se le calentaran las pocas neuronas. Eso se llama abuso de poder. ¿Y tú estás segura que te quiso manosear o estás alucinando? Sol, claro que estoy segura, no soy idiota. Ana, hay que hacer algo. Este hombre piensa que nosotros somos su amén. A ver, Nola, si me lo dices a mí para que yo haga algo, no pienso perder el tiempo hablando con un animal. En todo caso, lo haré con su amo. Ya, si es necesario, intervendrá su domadora. Qué maravilla. No faltó la S de Benavides. Tampoco faltó la O de Confío. Porque él sí no cumple. José María, en esta imprenta tenemos un aliado incondicional. Es una belleza, un poema. Y si alguien de la campaña lo permitió. ¿Y de quién sospechas? Tengo una sospecha casi segura. Casilda Barreiros. ¿Casilda Barreiros? No, no creo. Aunque, claro, después del secuestro, yo estaría como ella un poquitín molesto. ¿Y cómo va todo lo demás del evento? Todo está listo para que Juan José Benavides se pare delante de miles de personas y les cuente sus planes de futuro para este país. Bueno, pues no te llames a sorpresa si en ese estadio empieza a oler azufre. Bien. Juan José nunca ha estado en un puesto de elección pública, Leo. Todavía es probable que tropiece. Sí, bueno, hay muchas probabilidades de que le sigan metiendo el pie. Pero, ¿cuántas veces las probabilidades han caído de nuestro lado? Hoy pocas. Y esto, esto verdaderamente es un poema. Mira nomás. Porque él sí lo cumple. Es una pequeña, pero muy bonita Victoria, ¿no? Disculpe, licenciada. Ay, ahora no, Estela. Estoy muy ocupada. Tengo que salir. Es su hermana, licenciada. Está allá afuera y dice que es importante. ¿Entonces por qué la haces esperar? Ay, disculpe. Ana, perdón que venga sin avisar, pero te tengo una noticia súper chila. A ver, Valerí, el chofer me está esperando abajo. Es que pasé mi examen de la universidad. Voy a estudiar medicina. Bueno, ¿y no me vas a dar un abrazo? A ver, supongo que no te vestiste de Lolita o le ofreciste lana al director para que te aceptara en la universidad, ¿no? Ana. Bueno, sí, es que siento algo aquí bonito. Bueno, es porque como tenemos un lazo familiar, es casi como si yo lo hubiera hecho. Bueno, y que... Perdón. Valerí. ¿No sabía que venías con nosotras al evento? No, no, yo no voy a ir. Le vine a contar a Ana que pasé el examen de la universidad y voy a estudiar medicina. Felicidades. Gracias. De todos los que hicimos el examen, solamente menos de la mitad lo pasamos. ¿En serio? Eso es un gran logro. Ven acá. Ay, qué hermoso cuadro y momento de felicidad. Nos vemos en la noche en la casa. Adiós. Nos vemos. Se nos hace tarde para el evento. Se ve muy contenta. Me da mucho gusto. Sí, solo que ese gusto le va a durar muy poco. Tanto trabajo por tan mala causa. ¿Cuánta gente estará aquí porque realmente creen, Benavides? Hola, Lola. Qué mal que pudiste venir. ¿Tenías mucho esperándome? No. Vine unos minutos con Ana que estaba hablando con Juan José. Ok. ¿Tú cómo te sientes? ¿Ya estás preparada para convertirte en mi nuevo rostro? Pero no me ven esto. Ni me digas que me muerda nervios. Trae lo que me tiene peor. Lo de... Ajá. Ven. Quiero mostrarte algo. Pásale. Tranquilo. Sí. Pásale. Gracias. Cuánto movimiento, ¿eh? Parecen abejitas. Así es, Ana. ¿Qué te quieres integrar a la colmena? No, ya bastante tengo con ser la abeja reina del ministerio. Solo quiero hablar contigo. Y yo solo espero que sea lo urgente, Ana, porque estoy atareadísima. Y si no fuera algo urgente, no estaré aquí. Ana, mira, mañana empieza mi campaña. Tengo muchísimos pendientes. Ahorita no puedo atenderte. Sí, no te preocupes que no te voy a quitar más de cinco minutos. Nada más vengo a informarte que tu chango ya se escapó de la jaula. ¿Chango? ¿Cómo que mi chango no te entiendo, Ana? Mira, directo al grano. Porfirio, apenas tiene unos cuantos días en el ministerio y digamos que no sabe controlar sus impulsos animales. ¿Ya está haciendo gastos indebidos? No, seguramente eso no va a ser de su...